Muy buenas tardes, mi nombre es Juliet Patricia Gallego Loaiza, soy enfermera de profesión, laboro actualmente en la S. Salud Yopal en el área de consulta externa. En este momento me encuentro realizando teleconsulta debido al plan de contingencia por la alerta sanitaria que tenemos en este momento debido al coronavirus. ¿Esa teleconsulta en qué consiste? Se está realizando un agendamiento previo, sea de consultas de planificación, primera atención de la familia gestante, que es la parte que yo estoy manejando en este momento. Igual nuestros médicos también se encuentran haciendo teleconsulta. Este agendamiento se realiza por medio del call center, donde los usuarios llaman, solicitan su cita. Ahora tenemos la agenda en el sistema y en la hora programada nosotros llamamos al paciente en la hora que se le agendó su cita. Ahí procedemos al desarrollo de su historia clínica como tal, sus antecedentes. Entonces, pues hay ciertos datos que nos toca arrastrar de historia clínica anterior, como son los signos vitales, su peso, su talla, pues que en medio del plan de contingencia nos lo permiten, puesto que no tenemos al paciente frente a frente. De todas formas, pues estamos aquí presentes, seguimos laburando, seguimos aquí por ustedes, para ustedes, haciéndolo de la mejor manera. Tenemos toda la disposición. Todos los pacientes que necesiten consulta pueden seguir llamando. Estamos en el call center, pueden hacer las llamadas respectivas para solicitar la cita. Les voy a recordar de pronto el número de teléfono del call center. Es el 634-5980 extensión 4. Ahí se están tomando todas las llamadas, se toman los datos. Están solicitando también, para que por favor lo tengan en cuenta, el correo electrónico. ¿Por qué? Porque es allí donde todas esas órdenes, laboratorios, procedimientos, bueno, lo que se genere de la consulta como tal, es a ese correo electrónico donde el médico o la enfermera les hace llegar todas sus órdenes. Y de ahí, pues ya se dirigen al respectivo lugar, donde ya deben realizar su procedimiento, o si es para planificación familiar, pues ya se dirigen acá con nosotros, para la aplicación del método, en fin, entonces es importante que tengan el correo electrónico para nosotros hacerles llegar las respectivas órdenes. Laboratorios también se generan, también se les envía a su respectivo correo. Entonces, por favor tengan presente, el call center está laborando de 6 a 6, de lunes a viernes. Muchas gracias.